La construcción de obras viales para mejorar el transporte y obras pluviales por el tema de la basura son algunas propuestas de Mendieta en su primer discurso en la contienda electoral. El problema del tráfico de Managua es lo prioritario. El problema del tráfico hay que darle una solución urgente y pronta, sino esta ciudad va a colapsar y esa solución hay que estudiarla técnica y profesionalmente y convertir y modernizar a Managua con un transporte colectivo que podría ser un metro, un metroriel o un metrobús. Ciudadanos por la Libertad informó que la misión de observación de la Organización de Estados Americanos vendrá a darle garantía al proceso cívico, pero la participación ciudadana es fundamental. La Organización de Estados Americanos verdaderamente asuma ese rol y esa responsabilidad que ha firmado con el gobierno y que además el gobierno también cumpla con lo que ha hablado con la OEA, para que puedas tener cierto nivel de observación que a lo mejor te permitiría que los nicaragüenses tengamos verdaderamente el reto de ir a votar y que se demuestre que va a ir a defender ese voto. La fórmula que acompañará a Mauricio Mendieta en las elecciones municipales de noviembre no ha sido presentada. Actualmente, solo el Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Ciudadanos por la Libertad han presentado a sus candidatos a alcalde. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.